Bueno, en mi calidad de ciudadano, de exalcalde de esta ciudad, de hincha del poderoso DIN, he recibido varias sugerencias de bastos sectores de la afición, en el sentido de soliditarle al señor alcalde, como en efecto lo hago en una comunicación que le he enviado, con todo respeto, pidiéndole interponga su buen oficio para que facilite la realización del partido programado ya con la anticipación con el Corinthians, un equipo de primerísimo orden en el fútbol latinoamericano y mundial, que tiene varias figuras, jugadores de la selección mundial del Brasil, campeona del fútbol, y que el señor alcalde y la autoridad de locales entiendan que el Medellín es parte de un sentimiento de mucha tradición arraigada en el pueblo de Medellín y de Antioquia, y esperamos que las dificultades que han percibido se logren superar y darle esa satisfacción, no solamente a la afición del DIN, sino de toda Medellín y de toda Colombia, porque Medellín está representando a Colombia, la Copa Libertadores de América, es el campeón del fútbol profesional. Señor alcalde y señoras autoridades locales, pongan la mano en el corazón y bríndenle esta satisfacción, que sería una excelente antesala de los suramericanos, en donde tengo la certeza que toda la comunidad de Medellín va a responder con decencia, con civismo, en la realización del partido programado con el Corinthians el próximo 10 de marzo, y obviamente todo el esfuerzo que usted ha liderado para que nuestra ciudad sobresalga y tenga un reconocimiento en todo el continente con los Juegos Suramericanos. Medellín se merece tener aquí, en el Atanario Girardot, a uno de los equipos más importantes del fútbol en el continente como el Corinthians, y darle el apoyo, el acompañamiento al poderoso DIN, y de esta manera contribuir a dinamizar la economía en nuestra ciudad capital, por todo el impacto tan positivo que tiene un encuentro de esta naturaleza, no solamente en lo económico, sino en el sentimiento colectivo de la comunidad y en la autoestima. Tiene la palabra el señor Alcalde.